¿Cómo califica este año de la Olimpia? ¿Es un fracaso sí o no? No, no, muy amplia tu pregunta querido, más acotado, vamos por torneos, más acotadito tu pregunta. No, no tengo más preguntas, es la única forma de entenderlo. Y bueno, rechazo. El tribunal le abre un sumario presidencial de la actividad de la APS. ¿No entendí tu pregunta? No entendí tu pregunta. El tribunal de la APS le abre un sumario sobre la protesta realizada en contra de Juan Ángel Nacu. Será sumariado por protestar contra Juan Ángel Nacu la semana pasada. El tribunal le abre un sumario. El tribunal le abre un sumario. El tribunal le abre un sumario, sí señor. ¿Por qué? Por haber convocado para protestar contra Juan Ángel Nacu. Creo que si no le comunicaron, le van a ver. ¿Por qué me habla de su madre? Por realizar una manifestación en contra de Juan Ángel Nacu, la semana pasada. Vamos a ver. Otro partido. Otro partido. Otro partido. fundación. Milza pan no me interesa. El año que viene le ganamos campeonato en buena lady. Y le vamos a volver a ganar el campeonato. Fabulosa ejecución, notable tiro libre, la pelota pasó limpiamente la barrera y se clavó en el ángulo. Irita al público de Cerro en el Defensores, irrita al público de Cerro en todo el país. Cerro cada vez más cerca de ganar el campeonato apertura en el año de su centenario. Tremendo remate de Favre. ¡Gracias!